Able, poder, able, poder, able, poder, able, poder. About, acerca de, about, acerca de, about, acerca de. About, acerca de, above, encima, above, encima, above, encima. Above, encima, accident, accidente, accidente. Adventure, aventuras. Adventure, aventuras. Adventure, aventuras. Adventure, aventuras. Afraid, temeroso. Afraid, temeroso. Afraid, temeroso. Afraid, temeroso. Agree, de acuerdo. Agree, de acuerdo. Allow, permitir. Allow, permitir. Allow, permitir. Allow, permitir. Already, ya. Already, ya. Already, ya. Already, ya. Borrow, pedir prestado. Borrow, pedir prestado. Able, poder. Able, poder. Able, poder. About, acerca de, about, acerca de. above, encima, above, encima. accident, accidente, accident, accidente. adventure, aventuras, adventure, aventuras. afraid, temeroso, temeroso. agree, de acuerdo. allow, permitir, allow, permitir. already, ya, already, ya. borrow, pedir prestado. borrow, pedir prestado. both, ambos, both, ambos, both, ambos. also, además, also, además, also, además, also, además. ambulance, ambulancia. Ambulancia. Among. Entre. Entre. Angel. Angry. Enojado. Angry. Enojado. Angry. Enojado. Any. Alguna. Any. Alguna. Any. Alguna. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Around. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Alrededor. Attend. Asistir. Asistir. Attend. Asistir. Attend. Asistir. Both. Both. Ambos. Both. Ambos. Además. Also. Además. Ambulance. Ambulance. Ambulancia. Ambulancia. Amang. Entra. Amang. Entra. Angel. 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 Angry. Enojado. Angry. Enojado. Any. Alguna. Any. Alguna. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Around. Alrededor. Around. Alrededor. Attend. Asistir. Attend. Asistir. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Despierto. bad, malo bad, malo bad, malo bad, malo baseball, baseball baseball, baseball baseball, baseball baseball, baseball baseball, baseball baseball, baseball BASKETBALL BALONCESTO BATH BAÑERA BATH BATHROOM 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 BAÑO BATHROOM BAÑO BATHROOM 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 PLAYA BECAUSE POR QUÉ BECAUSE BECOME VOLVERSE BEHIND DETRÁS BATHROOM 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 AWAKE DESPIERTO AWAKE DESPIERTO BAD BAD MALO BAD MALO BASEBALL 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 BASKETBALL BALONCESTO BASKETBALL BALONCESTO BATH BATHBALLERA 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 BANYO BATHROOM BANYO BACH PLAYA BEACH PLAYA BECAUSE ¿Por qué? Because ¿Por qué? Become Volverse Become Volverse Behind Detrás Behind Detrás Believe Creer Believe Creer Believe Creer Believe Creer Pertenecerá 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 Beside Junto a Beside Junto a Beside Junto a Beside Junto a Better Mejor Better Mejor 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 Entre 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 Between 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 Entre Bite Mordedura Bite Mordedura Bite Mordedura Bite Mordedura against en contra against en contra against en contra against en contra bitter amargo bitter amargo bitter amargo bitter amargo bloquear blood sangre sangre believe creer pertenecerá pertenecerá junto a junto a mejor better mejor between entre entre bite mordedura bite mordedura against en contra against en contra bitter amargo bitter amargo block bloquear block bloquear blood sangre blood sangre low så so 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 s Soplo, blow, soplo, blunt, embotar, blunt, embotar, blunt, embotar, blunt, embotar. Otro. Audience. boring, aburrido, boring, aburrido, boring, aburrido. anybody, nadie, anybody, nadie, anybody, nadie, anybody, nadie. anything, cualquier cosa. anything, cualquier cosa. anything, cualquier cosa. Anyway, de todas formas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Appreciate. Apreciar. Appreciate. Apreciar. Appreciate. Apreciar. Apreciar. Low. Soplo. Low. Soplo. Blunt. Embotar. Blunt. Embotar. Another. Otro. Another. Otro. Audience. Audiencia. Audience. Audiencia. Aburrido. Boring. Aburrido. Anybody. Nadie. Anybody. Nadie. Anything. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Anyway. De todas formas. Anyway. De todas formas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Appreciate. Apreciar. Apreciar. Break. Descanso. Break. Descanso. Break. Descanso. Bright. bright, brillante, bright, brillante, bright, brillante. bring, traer, bring, traer, bring, traer. bug, insecto, bug, insecto. calm, calma, calm, 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 calm. captain, capitan, 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 capitan. care, cuidado, care, cuidado. care, cuidado. cartoon, dibujos animados. cartoon, dibujos animados. cartoon, dibujos animados. cartoon, dibujos animados. cash, efectivo, castillo, 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 Castillo Break Descanso Break Descanso Bright Brillante Bright Brillante Bring Traer Bring Traer Bag Insecto Bag Insecto Calm Calma Calm Calma Captain 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 Capitan Care Cuidado Care Cuidado Cartoon Dibujos animados Cartoon Dibujos animados Cash Cash Efectivo Cash Efectivo Castle Castillo Castle Castillo Cause Porque Cause Because Cause Porque Cause celebrate 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 Celebrate, celebrar, 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 century, siglo, century, siglo, century, siglo, certain, cierto, 錢, cierto, certain, cierto, cheap, barato, cheap, barato, cheap, barato, cheap, barato. choose, escoger, choose, escoger, choose, escoger. circle, círculo, circle, círculo, 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 circle. círculo, clase, 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 clase. clever, inteligente, clever, inteligente. clever, inteligente, clever, inteligente, climb, subida, climb, subida, climb, subida. Cause. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Celebrate. 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 Century. Siglo. Century. Siglo. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Cheap. Barato. Cheap. Barato. Choose. Escoger. Choose. Escoger. Circle. Círculo. Circle. Círculo. Class. Clase. 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 Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Climb. Subida. Climb. Subida. Coast. Costa. Coast. Costa. Coast. Costa. Collect. Collect. Recoger. Collect. Recojer. collect, recoger, college, universidad, college, universidad, college, universidad, college, universidad. Combo, bene. Comfortable. Comic. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Complain. Quejar. 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 Computer. Computadora. Computer. 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 Confundir. Confuse. Confundir. Confundir. Confuse. Confundir. Coast. Costa. Coast. Costa. Collect. Recoger. Collect. Recoger. College. Universidad. College. Universidad. Home. Peine. Home. Peine. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comic. 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 Company. Empresa. Company. Empresa. Complain. Quejar. Complain. Quejar. Computer. 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 Compotadora. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Build. Construir. Build. Construir. Build. Construir. Build. Construir Felicidades Contiene Contiene. Chés. Ajedrez. Chés. Ajedrez. Chés. Ajedrez. Chés. Ajedrez. Chinese. Chino. Chinese. Chino. Chinese. Chino. Chinese. Chino. Continue. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Continuar. Continuar. Copy. Duplo. Copy. duplo bubble burbuja bubble burbuja bubble burbuja bubble burbuja careful cuidadoso careful cuidadoso careful cuidadoso careful cuidadoso cave cueva cave cueva cave cueva cave build construir build construir construir congratulations felicidades congratulations felicidades contain contain contiene contain contiene chess ajedrez chess ajedrez chinese chino chinese chino continue continue continuar continue continuar copy duplo copy duplo bubble burbuja bubble burbuja careful careful cuidadoso careful careful cuidadoso cuidadoso cave cave cueva cave cave cueva clearly clearly claramente clearly 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 claramente closet armario closet armario closet armario closet armario correct correcto correct correcto correct correcto correct Correcto. Cough. Tos. Cough. Tos. Cough. Tos. Cough. Tos. Count. Contar. Count. Contar. Count. Contar. Count. Contar. couple, pareja, couple, pareja, couple, pareja, couple, pareja. excepto exchange intercambiar create crear clearly closet closet armario correct 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 cough tos cough tos count count contar count contar couple pareja couple pareja courage valor valor except excepto 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 intercambiar exchange intercambiar create crear create crear crear dangerous peligroso dangerous peligroso dangerous peligroso dangerous peligroso dark oscuro dark, oscuro, dead, muerto, dead, muerto, dead, muerto, dead, muerto, dead, muerto, dear, querido, dear, querido, dear, querido, delicious, delicioso, delicious, delicioso, Diccionario, 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 DIXERENTE, DIFERENTE, 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 Diferente. Difícil. Diligente. Diligente. Divide. Dividir. Divide. Dividir. Divide. Dividir. Dividir. Dangerous. Peligroso. Dangerous. Peligroso. Dark. Oscuro. Dark. Oscuro. Dead. Dead. Muerto. Dead. Muerto. Dear. Querido. Dear. Querido. Delicious. Delicioso. Delicious. Delicioso. Dictionary. Diccionario. Dictionary. Diccionario. Different. Diferente. Diferente, diferente, difícil, 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 diligente, 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 divide, dividir. Divide, dividir. Double, doble, 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 doble. Draw, dibujar, draw, dibujar. Dibujar. During. Durante. 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 Early. Temprano. Early. Temprano. Early. Temprano. Early. Temprano. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Else. Más. Else. Más. Else. Más. Else. Más. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Ingeniero. Enough. Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Suficiente. Enter. Entrar. Enter. Entrar. Enter. Entrar. Entrar. Double. Doble. Double. Doble. Draw. Dibujar. Draw. Dibujar. During. Durante. During. Durante. Early. Temprano. Early. Temprano. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Else. Más. Else. Más. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Desconcertado. Engineer. Ingenier. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Suficiente. Enough. Suficiente. Enter. Entrar. Enter. Entrar. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Entrada. Escape. escape, escapar, escape, escapar, escape, escapar. even, incluso, even, incluso, even, incluso, even, incluso, ever, siempre, ever, siempre. excite, excitar, excite, excitar, excite, excitar, expect, esperar, expect, esperar, expect, esperar could podría could podría could podría could crack grieta crack grieta crack grieta crack grieta crawl gatear crawl gatear crawl gatear crawl gatear crosswalk paso de peatones crosswalk paso de peatones crosswalk paso de peatones crosswalk paso de peatones entrance entra 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 escape 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 even even incluso even incluso ever siempre ever siempre excite excite excitar excite excitar expect expect esperar expect esperar could podría could podría crack grieta grieta crack grieta crack grieta crack grieta gatear crawl gatear crosswalk paso de peatones crosswalk paso de peatones crown corona crown corona crown corona crown corona daily diario daily diario daily diario daily diario fecha date fecha date fecha date fecha fecha designer diseñador designer diseñador designer diseñador designer, diseñador, eighth, octavo, eighth, octavo, eighth, octavo. Difference, diferencia, difference, 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 diferencia. dinosaur, dinosaurio, dizzy, mareado, dizzy, mareado, dizzy, mareado, dizzy, mareado, dizzy, mareado, deseo, polvo, dust, polvo, dust, polvo, crown, corona, crown, corona, daily, diario, daily, diario, date, fecha, date, fecha, designer, diseñador, designer, diseñador, eighth, octavo, eighth, octavo, difference, diferencia, difference, diferencia, dinosaur, 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 dinosaurio, dizzy, mareado, dizzy, mareado, desire, deseo, deseo, dust, polvo, dust, polvo, each, cada, 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 each, each, cada, each, 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 each Un décimo. Un décimo. Explain. Explique. Explain. Explique. Explain. Explique. Explain. Explique. Express. Exprimir. Express. Exprimir. express, exprimir, express, exprimir, failure, fracaso, failure, fracaso, failure, fracaso, famous, famoso, fault, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fear, temor, fear, temor, fear, temor, fever, 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 field, campo, field, campo, field, campo, field, campo. each, cada, each, cada. eleventh, undécimo, eleventh, undécimo. explain, explique, explain, explique. express, exprimir, express, exprimir. failure, fracaso, failure, fracaso. famous, famoso, famous, famoso. fault, culpa, fault, culpa. fear, temor, fear, temor. fever, fiebre, fever, fiebre. field, campo, field, campo. fill, llenar, fill, llenar, fill, llenar. fill, llenar, fill, llenar. find, encontrar, find, encontrar. find, encontrar, find, encontrar. finger, dedo, finger, dedo, finger, dedo, finger, dedo. first, primero, first, primero, first, primero, first, primero, first, primero, first, primero. fix, fijar, fix, fijar, fix, fijar, fix, fijar, fix, fijar. Lower, piso, lower, piso, lower, piso, lower, piso. Follow, seguir, follow, seguir, follow, seguir, follow, seguir, follow, seguir, foreign. Exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, forget, olvidar. Forget, olvidar, forget, olvidar, forget, olvidar. Forgive, perdonar, forgive, perdonar, forgive, perdonar. Fill, llenar, fill, llenar. Find, encontrar, find, encontrar. Finger, dedo, finger, dedo. Burst, primero, first, primero. Fix, fijar, fix, fijar. Lower, piso, lower, piso. Follow, 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 seguir. Foreign, exterior, foreign, exterior. Forget, olvidar. Forget, olvidar. Forgive, perdonar. Forgive, perdonar. Fourth, cuarto. Fourth, cuarto. Fourth, cuarto. Gain, ganancia. Gain, ganancia. Gain, ganancia. Gain, ganancia. Get, obtener. Get, obtener. Get, obtener. Gift, regalo. Gift, regalo. Gift, regalo. Gift, regalo. give dar give dar give dar give dar globe globo globe globo globe globo 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 ¡Glue! ¡Pegamento! ¡Gol! 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 ¡Good! ¡Bueno! good, bueno grade, grado grade, grado grade, grado grade, grado fourth fourth, cuarto, fourth, cuarto, gain, ganancia, gain, ganancia, get, obtener, get, obtener, gift, regalo, gift, regalo, give, dar, give, dar, globe, globo, globe, globo, glue, pegamento, glue, pegamento, goal, 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 good, bueno, good, bueno, grade, grado, grade, grado, graduate, graduado, graduate, graduado, graduate, graduado, graduate, graduado, Gras. Hierba. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Guide. Guía. Guide. Guía. Guide. Guía. Guide. Guía. Gym. Gymnasio. Gym. Gymnasio. Gym. Gymnasio. Gym. Gymnasio. Habit. Habit. Habito. Habit. Habito. Habit. Habito. Habit. Habito. 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 Hab Handle. Encargarse de. Harvest. Cosecha. Graduate. Graduado. Graduate. Graduado. Gras. Hierba. Gras. Hierba. Grocery. Tienda de comestibles. Grocery. Tienda de comestibles. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Guide. Guía. Guide. Guía. Gym. 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 Gymnasio. Habit. Habito. Habit. Habito. Half. Mitad. Half. Mitad. Handle. Encargarse de. Handle. Encargarse de. Harvest. Cosecha. Harvest. Cosecha. Favorito. 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 Friendly Simpático Frustrate Frustrar Frustrate Frustrar Frustrate Frustrar Frustrate Frustrar, further, promover, further, promover, further, promover, further, promover. Garage, 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 garage. Garage, hammer, martillo, hammer, martillo, hammer, martillo, hammer, martillo. Anchorchief, pañuelo, anchorchief, pañuelo. Ate, odio, ate, odio, ate, odio, ate, odio, ate, odio. Ear, oír. Heaven, cielo. Heaven, cielo. Heaven, cielo. Heaven, cielo. Favorite, favorito. Favorite, favorito. Friendly, simpático. Friendly, simpático. Frustrate, frustrar. Frustrate, frustrar. Further, promover. Further, promover. Garage, 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 garage. Hammer, martillo, hammer, martillo. Anchorchief, pañuelo. Anchorchief, pañuelo. Ate, odio. Ate, odio. Ear, oír. Ear, oír. Heaven, cielo. Heavy, pesado. Heavy, pesado. Heavy, pesado. Heavy, pesado. hide, esconder, hiking, excursionismo, hiking, excursionismo, hiking, excursionismo. Hiking, excursionismo, history, historia, history, historia, hobby, 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 hobby. Hobby, Hobby, Holiday, Vacaciones, Holiday, Vacaciones, Holiday, Vacaciones, Holiday, Vacaciones, honest, honesto, honest, honest, honesto, honesto, honest, honesto, hungry, hambriento, hungry, hambriento, hungry, hambriento, hurry, prisa, hurry, prisa, hurry, prisa, hurry, Ert, gerir. heavy, pesado. hide, esconder. hiking, excursionismo. history, historia. hobby, hobby, hobby. holiday, vacaciones. holiday, vacaciones. honest, honesto. hungry, hambriento. hungry, hambriento. hurry, prisa. hurry, prisa. hurt, gerir. hurt, gerir. if, si, if, si, if, si, if, si. important, importante. important, importante. important, importante. important, importante. Introduce, introducir, introduce, introducir, introduce, introducir. Island, isla, island, isla, island, isla. island, isla, jam, mermelada, jam, mermelada, jam, mermelada, jar, tarro, tarro, jar, tarro, jar, tarro, job, trabajo, job, trabajo, job, trabajo, join, unirse, join, unirse, join, unirse, join, unirse, jungle, selva, jungle, selva, jungle, selva, just, solo, just, solo, just, solo, just, solo, if, sí, if, sí, important, importante, important, importante, introduce, 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 introducir, island, isla, island, isla, jam, mermelada, jam, mermelada, jar, tarro, jar, tarro, jar, tarro, job, trabajo, job, trabajo, join, unirse, join, unirse, join, unirse, jungle, selva, jungle, selva, jungle, selva, just, solo, just, solo, keep, mantener, keep, mantener, keep, mantener, keep, mantener, keep, mantener, keep, mantener, niño, kid kitchen, cocina kitten, kitten kitten, gatito know, saber lake, lago lake, lago language language, idioma lavandería lavandería lazy, perezoso lazy, perezoso lend, prestar lend, prestar kid, niño, kid, niño, kitchen, cocina, kitchen, cocina, kitten, gatito, kitten, gatito. know, saber, know, saber, lake, lago, lake, lago, language, idioma, language, idioma, laundry, lavandería, laundry, lavandería, lazy, perezoso, lazy, perezoso. lend, prestar, lend, prestar, let, dejar, let, dejar, let, dejar, let, dejar. limit, limite, limit, limite. Limit, límite. Line, línea. Line, línea. Line, línea. Line, línea. Listen, escucha. Listen, escucha. Listen, escucha. Mock, bloquear. Headache, dolor de cabeza. Headache, dolor de cabeza. Headache, dolor de cabeza. Helicóptero. Helicóptero. helicopter 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 hug abrazo hug abrazo hug abrazo hug abrazo ignore ignorar ignore ignorar ignore ignorar ignore ignorar inside dentro inside dentro inside dentro inside dentro let, dejar, let, dejar limit, límite, limit, límite line, línea, line, línea listen, escucha listen, escucha block, bloquear block, bloquear headache, dolor de cabeza headache, dolor de cabeza helicopter helicopter hug abrazo hug abrazo ignore ignorar ignore ignorar inside dentro inside dentro interesting 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 may may laico ley laico life life vida life vida life vida vida lonely solitario lonely lado solitario lonely solitario lot, mucho, lot, mucho, lot, mucho, lot, mucho lucky, suerte, lucky, suerte, lucky, suerte machine, máquina mad, enojado, mad, enojado manor, manera manor, manera marge, marzo, marge, marzo, marge, marzo interesting, interesante interesting, interesante ley, laico ley, laico life, vida life, vida lonely, solitario lonely, solitario lot, mucho, lot, mucho lucky, suerte lucky, suerte machine, máquina machine, máquina mad, enojado mad, enojado manor 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 market, mercado, market, mercado, mercado, market, mercado. Marry, casar, marry, casar, marry, casar. May, mayo, may, mayo, may, mayo. Mean, media, mean, media, medicine, medicine, medicine. Medicina. 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 Mention. Mencionar. Mencion. Mencionar. Mention. Mencionar. Middle. Medio. Middle, medio, 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 medio. Might, podría, might, podría, might, podría. Might, podría. Mind, mente, mind, mente, mind, mente. Miss, perder, miss, perder, miss, perder, miss, perder. Market, mercado, market, mercado. Marry, casar, marry, casar. May, mayo. May, mayo. May, mayo. Mean, media. Mean, media. Medicine, medicina. Medicine, medicina. Mention, mencionar. Mention, mencionar. Middle, medio, medio. Middle, medio. Might, podría, might, podría. Mind, mente. Mind, mente. Miss, perder. Miss, perder. Moment, momento. Moment. Moment, momento. Moment, momento. Momento. Money. Dinero. Money, dinero. dinero movimiento 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 movimiento, movie, película, movie, película, movie, película, movie, película. Museum, museo, museum, museo. museum museo must debe must debe must debe must debe nail uña nail uña nail uña need necesitar need necesitar need necesitar need necesitar neighbor vecino neighbor vecino neighbor Vecino. Neighbor. Vecino. Moment. Momento. Moment. Momento. Money. Dinero. Money. Dinero. Motion. Movimiento. Movimiento. Move. Movimiento. Move. Movimiento. Movie. Película. Movie. Película. Museum. Museo. Museum. 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 Museo. Must. Debe. Must. Debe. Nail. Uña. Nail. Uña. Need. Need. Necesitar. Need. Necesitar. Neighbor. Vecino. Neighbor. Vecino. Nervous. 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 Nunca. Nunca Never Nunca Never Nunca Newspaper Periodico Newspaper Periodico 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 Nice agradable, nice, agradable, nice, agradable, nice, agradable. Nobody, nadie, loudly, ruidosamente. Loudly, ruidosamente. Notice, darse cuenta. Ocean, océano. Oil, petróleo. Once, una vez. Once, una vez. Once, una vez. Nervous, nervioso. Never, nunca. Never, nunca. Newspaper, periódico. Newspaper, periódico. Nice, agradable. Nice, agradable. Nobody, nadie. Nobody, nadie. Loudly, ruidosamente. Loudly, ruidosamente. Notice, darse cuenta. Notice, darse cuenta. Ocean, océano. Ocean, océano. Oil, petróleo. Oil, petróleo. Once, una vez. Once, una vez. Magnet, himán. Magnet, himán. Magnet, himán. Magnet, himán. Match, partido. Match, partido. Match, partido. Measure, medida. Measure, medida. Measure, medida. Miracle, milagro. Miracle, milagro. Miracle, milagro. Miracle, milagro. Modern. 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 Most. Más. Most. Más. Most. Más. Most. Más. 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 Neat. Neat, ordenado, neat, ordenado, neat, ordenado. Noisy, ruidoso, noisy, ruidoso, noisy, ruidoso, noisy, ruidoso. Nothing, nada. Often, a menudo. Often, a menudo. Often, a menudo. Magnet, himán. Magnet, himán. Match, partido. Match, partido. Measure, medida. Measure, medida. Miracle, milagro. Modern, modern. Modern, modern. Most, más. Neat, ordenado, neat, ordenado. Noisy, ruidoso, noisy, ruidoso. Nothing, nada. Nothing, nada. Often, a menudo. Often, a menudo. Only, solamente. Only, solamente. Only, solamente. Only, solamente. Order, orden. Order, orden. Own, propio. Own, propio. Own, propio. own, propio, pack, paquete, pack, paquete, pack, paquete, pack, paquete, pain, dolor, pain, dolor, pain, dolor, air, par, air, par, air, par, palace, palacio, palace, palacio, palace, palacio, palace, palacio, pardon, perdón, 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 perdón. pas, pasar, 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 pas, 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 pas only, solamente, only, solamente, order, orden, order, orden, own, propio, own, propio, pack, paquete, paquete, pain, dolor, pain, dolor, air, par, air, par, palace, palacio, palace, palacio, pardon, perdón, pardon, perdón, pass, pasar, pass, pasar, peace, paz, peace, paz, perfect, perfecto, perfect, perfecto, perfect, perfecto, pick, recoger, pick, recoger, pick, recoger, picture, imagen, picture, imagen, picture, picture, imagen, picture, imagen, piece, trozo, piece, trozo, piece, trozo, pilot, piloto, pilot, piloto, piloto, pilot, piloto, 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 plate, plato, plate, plato, plate, plato, poema Practice, práctica. Prefer, precerir. Preferir, 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 preferir. Perfect, perfecto, perfecto. Pick, recoger, pick, recoger. Picture, imagen, picture, imagen. Piece, trozo, piece, trozo. Pilot, piloto, pilot, piloto. Plate, plato, plate, plato. Poem, poema, poem, poema. Potato, patata, potato, patata. Practice, práctica. Prefer, preferir, preferir. Prize, premio. Prize, premio. Prize, premio. Public, público. Public, público. public po jalar pupil alumno pupil alumno pupil alumno oosh empujar oosh empujar oosh empujar oosh empujar quarter trimestre quarter trimestre quarter trimestre quarter trimestre quick rápido quick rápido quick rápido quick rápido quite bastante quite bastante quite bastante quite bastante race carrera race carrera race carrera race carrera aumento raise aumento raise aumento aumento raise aumento prize prize premio prize premio public público public público po 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 halar po al po po pupil, alumno, pupil, alumno, push, empujar, push, empujar, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quick, rápido, quite, bastante, quite, bastante, race, carrera, race, carrera, race, aumento, raise, aumento, read, leer, read, leer, record, grabar, record, grabar, record, grabar, record, grabar, refuse, desperdicios, refuse, desperdicios, refuse, desperdicios, repair, reparar, repair, reparar, repair, reparar, respect, el respeto, respect, el respeto, respect, el respeto, opposite, 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 outside, fuera de, outside, fuera de, outside, fuera de, outside, fuera de, past, pasado, past, pasado, past, pasado, past, pasado, peanut, pío, 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 p Read, leer, leer, record, grabar, record, grabar, refuse, desperdicios, refuse, desperdicios. Repair, reparar, repair, reparar, respect, el respeto, respect, el respeto. Opposite, opuesto, opposite, opuesto. Outside, fuera de, outside, fuera de. Past, pasado, past, pasado. Peanut, maní, peanut, maní. Peel, pelar, peel, pelar. Person, persona. Persona. Please. Por favor. Please. Por favor. Please. Por favor. Please. Por favor. And. Estanque. And. Estanque. And. Estanque. And. Estanque. Post office. Oficina postal. Post office. Oficina postal. Post office. Oficina postal. Post office. Oficina postal. Post office. private, privado, private, privado, private, privado, private, privado. Con rapidez. Restore. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Restaurar. Return. Regreso. Return. Regreso. Return. Regreso. Rich. Rico. Rich. Rico. Rich. Rico. Rich, rico. Roll, rodar. Roll, rodar. Roll, rodar. Roll, rodar. Person, persona. Person, persona. Please, por favor. Ond, estanque. Post office, oficina postal. Post office, oficina postal. Private, privado. Private, privado. Quickly, con rapidez. Quickly, con rapidez. Restore, restaurar. Restore, restaurar. Return, regreso. Return, regreso. Rich, rico. Rich, rico. Roll, rodar. Roll, rodar. Rose, rosa. Rose, rosa. Rose, rosa. Rose, rosa. Rush, prisa. 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 sail, bella salty, salado salty, salado sand, arena sand, arena sand, arena sand, arena save, salvar save, salvar save, salvar save, salvar schedule programar schedule programar schedule programar schedule Programar. Ciencia. Scratch. Rasguño. Scratch. Rasguño. Scratch. Rasguño. Scratch. Rasguño. Rose. Rosa. Rose. Rosa. Rude. Grosero. Rude. Grosero. Rush. Prisa. Rush. Prisa. Sail. Bella. Sail. Bella. Salty. Salado. Salty. Salado. Send. Arena. Save. Salvar. Save. Salvar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Science. Ciencia. Science. Ciencia. Scratch. Rasguño. Scratch. Rasguño. Second. Segundo. Second. Segundo. Segundo. Second. Segundo. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Sentence, frase, sentence, frase, sentence, frase, sentence, frase. Serve, servir, serve, servir, serve, servir, serve, servir. several, varios, several, varios, several, varios. Shall, deberá, shape, forma, shape, forma, shape, forma, shape, forma, shape, forma. Share, compartir, share, compartir, share, compartir. Shelf, gestante, shelf, gestante. Shelf, gestante, shelf, gestante. Shine, brillar, shine, brillar. Shine, brillar, shine, brillar. Second, segundo, second, segundo. Seem, parecer, seem, parecer. Sentence, frase, sentence, frase. Serve, servir. Serve, servir. Several, varios. Several, varios. Shall, deberá, shall, deberá. Shape, forma, shape, forma. Share, compartir, share, compartir. Shelf, estante. Shelf, estante. Shelf, estante. Shine, brillar. Shine, brillar. Shine, brillar. Shoot, disparar. Shoot, disparar. Shoot, disparar. Shoot, disparar. Short, short. 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 Shout, gritar. Gritar, shout, gritar, shout, gritar, show, espectáculo, show, espectáculo, show, espectáculo, show, espectáculo. shy, tímido, shy, tímido, shy, tímido, shy, tímido, sign, firmar, sign, firmar, sign, sign, firmar, silent, silencio, silent, silencio, since, ya que, since, ya que, since, ya que, since, ya que, sir, señor, sir, señor, sir, señor, sir, señor, sit, sentar, sit, sentar, sit, sentar, sit, sentar, shoot, disparar, shoot, disparar, short, 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 shout, shout, gritar, shout, gritar, show, espectáculo, show, espectáculo, shy, tímido, shy, tímido, sign, firmar, sign, firmar, sign, firmar, silent, silencio, silent, silencio, sense, ya que, since, ya que, since, ya que, since, ya que, sir, señor, senor, sir, señor, sit sentar sit sentar sexto 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 size tamaño size tamaño size tamaño size tamaño skid omitir skid omitir skid omitir skid omitir sleep dormir sleep dormir sleep dormir sleep dormir smart inteligente smart inteligente smooth suave smooth suave smooth suave smooth suave sneeze estornud sneeze estornudar sneeze estornudar sneeze estornudar sneeze soo soo así que soo así que soo suelo 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 rough santi 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 lo que los sonos suelo suelo Tamaño. Skip. Omitir. Skip. Omitir. Sleep. Dormir. Sleep. Dormir. Smart. Inteligente. Smart. Inteligente. Smooth. Suave. Smooth. Suave. Sneeze. Estornudar. Sneeze. Estornudar. Sew. Así que. Sew. Así que. Soil. Suelo. Soil. Suelo. Rough. Áspero. Rough. Áspero. Sack. Saco. Sack. Saco. Sack. Saco. Sack. Saco. Sack. Venta. Venta. Sale. Venta. Sale. Venta. Scared. Asustado. Scared. Asustado. Scared. Asustado. Asustado. Seventh. Séptimo. Seventh. Séptimo. Seventh. Séptimo. Seventh. Séptimo. Alguna cosa. Something. Alguna cosa. Something. Alguna cosa. Something. Alguna cosa. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Algún lado. Soon. pronto sour agrio sour agrio sour agrio sour agrio space espacio space 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 espacio wolf lobo wolf lobo wolf lobo wolf lobo sac saco sac saco sail venta sail venta scared asustado asustado scared asustado seventh séptimo seventh séptimo something alguna cosa something alguna cosa somewhere somewhere algún lado somewhere algún lado soon pronto soon pronto sour agrio sour agrio espacio espacio space espacio espacio wolf lobo wolf lobo speech habla speech habla speech habla speng gastar spend gastar spend gastar gastar spider, araña spread, juntado stand, gestar station, gestación step, paso still, todavía still, todavía story, historia story, historia story, historia strange, extraño strange, extraño strange, extraño strange, extraño speech, habla speech, habla spend, gastar spend, gastar spider, araña spider, araña spread, juntado spread, juntado stand, gestar stand, gestar station, gestación station, gestación step, paso step, paso still, todavía still, todavía still, todavía still, todavía extraño strike huelga strike huelga strike, huelga, strike, huelga, stupid, estúpido, stupid, estúpido, stupid, estúpido, such, tal, such, tal, such, tal, sunny, soleado, sunny, soleado, sunny, soleado, supply, suministro, supply, suministro, sweet, dulce, sweet, dulce, sweet, dulce, sweet, swing, oscilación, swing, oscilación, swing, oscilación, swing, oscilación, table, mesa, table, mesa. table mesa table mesa take tomar take tomar take tomar take tomar taste gusto taste gusto taste gusto taste gusto strike huelga strike huelga stupid estúpido stupid estúpido such tal such tal sunny soleado sunny soleado supply suministro supply suministro sweet dulce sweet dulce swing oscilación 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 table mesa table mesa table mesa taste taste gusto teach enseñar teach enseñar teach enseñar teach enseñar tell contar tell tell contar tell contar tell contar then que then que then que then que theater teatro 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 theater teatro theater teatro thief ladrón thief ladrón thief ladrón thief ladrón Think. Pensar. This. Esta. Though. Through. Through. Mediante. Through. Mediante. Through. Mediante. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Enseñar. Enseñar. Tell. Contar. Tell. Contar. Then. Que. Then. Que. Theater. Teatro. Teatro. Thief. Ladrón. Think. Pensar. Think. Pensar. This. Esta. This. Esta. Though. 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 Aunque. Though. Aunque. Through. Through. Mediante. Through. Mediante. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. The row. Thank you. Verse. Reserve. The row. lanzar tie corbata tie corbata tie corbata tie corbata tiny minúsculo tiny minúsculo tiny minúsculo tiny minúsculo tired cansado tired cansado tired cansado cansado together juntos together tema, subject, tema, subject, tema, subject. Tema, sweep, barrer, sweep, barrer, sweep, barrer, sweep, barrer. Tear, lágrima. Tear, lágrima, tear, lágrima, tear, lágrima. These, estas, these, estas, these, estas. Throw, lámzar, throw, lámzar. Tie, corbata, tie, corbata. Tiny, minúsculo, tiny, minúsculo. Tired, cansado. Together, juntos. Tongue, lengua. Tongue, lengua. Subject, tema. Subject, tema. Sweep, barrer. Sweep, barrer. Tear, lágrima. Tear, lágrima. These, estas. These, estas. Two, también. To. Two. También. Two. También. To. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Excursión. Excursión. Tour. Excursión. Excursión. Pueblo, town, pueblo. traditional, tradicional. Tradicional. Viaje. 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 tesoro, treasure, treasure, tesoro, treasure, tesoro. trip, viaje, trip, viaje, trip, viaje, trip, viaje. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Confianza. Confianza. Twice. Dos veces. To. También. Tour. Excursión. Town. Pueblo. Traditional. Tradicional. Travel. Viaje. Treasure. Treasure. Tesoro. Trip. Viaje. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Twice. Dos veces. Twice. Dos veces. Umbrella. Paraguas. Umbrella. Paraguas. Umbrella. Paraguas. Understand. Entender. Understand. Entender. Understand. Entender. Understand. Entender. University. University. Universidad. University. Universidad. Upset. Upset. Upset, trastornado, Upset, trastornado. Upset, trastornado, Useful, útil, useful, útil, valuable, valioso. Valuable, valioso, valuable, valioso. Various, varios, various, 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 various. Bast, basto, 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 basto. Toothpaste, pasta dental. Toothpaste, pasta dental. toothpaste, pasta dental, toothpaste, pasta dental, view, ver, view, ver, view, ver, umbrella, paraguas, umbrella, paraguas, understand, entender, understand, entender, university, universidad, university, universidad, upset, trastornado, upset, trastornado, useful, útil, useful, útil, valuable, valioso, valuable, valioso, various, 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 vast, 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 vast Pasta dental. View. Ver. View. Ver. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Wheat. Espere. Wheat. Espere. Wheat. Espere. Wheat. Pared. Wall. Pared. Wall. Pared. Want. Querer. Want. Querer. Want. Querer. We. We. Nosotros. We. Nosotros. We. Nosotros. We. Vestir. We. 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 Are. We're. систем. We're. 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 where, donde, where, donde, which, cual, which, cual, which, cual, which, cual, Why. ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Village. Pueblo. Village. Pueblo. Wait. Espere. Wait. Espere. Wall. Pared. Wall. Pared. Want. Querer. Want. Querer. We. Nosotros. We. Nosotros. We're. Vestir. We're. Vestir. What. Qué. What. Qué. We're. 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 Será, 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 será. Wish, deseo, wish, deseo, wish, deseo. Without sin Wonder Preguntarse Wonder Preguntarse Wonder Preguntarse Wonder Preguntarse Work Trabajo Work Trabajo Work Trabajo Work Trabajo Yarn Hilo Yarn Hilo Yarn Hilo Yarn Hilo Yet Todavía Yet Todavía Yet Todavía Yet Todavía Young Joven Young Joven Young Joven Young Joven Zebra 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 Toothache Dolor de muelas. Toothache. Dolor de muelas. Toothache. Dolor de muelas. Toothache. Dolor de muelas. Will. Será. Will. Será. Wish. Deseo. Wish. Deseo. Without. Sin. Without. Sin. Wonder. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Work. Trabajo. Work. Trabajo. Yarn. Hilo. Yarn. Hilo. Yet. Todavía. Yet. Todavía. Young. Joven. Young. Joven. Zebra. 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 Toothache. Dolor de muelas. Toothache. Dolor de muelas. Toothache.